Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Bueno, Morsa, ¿qué anda por ahí perdido? Hola, mamorsi ¡Hola! Estoy lejos ahora Yo sé, ¿se te escucha lejos de verdad? ¡Guau! ¡Mira qué mecánicas! ¡Impresionante! Está lejos y encerrado en un sitio oscuro, ¿vale? Sí, la verdad, bueno Suena un poco, estoy un zulo Sáquenme de aquí, por favor ¿Qué vamos a hacer hoy, mamorsi? Pues, vamos a hacer lo de, encuentra la salida, ¿no? Encuentra la salida, puertas secretas, versión oculta ¡Guau! Tenemos aquí una casa súper lóbrega, Morsa Porque está lóbrega, me encanta la palabra lóbrego Ya, sí, me acabo de quedar un poco en plan Dios, qué mujer más culta, madre mía Sí, bueno, ¿sabes lo que es, no? Lóbrego Sí, así como oscurete No, no, lóbrego es que está sin Terminar, o sea, está Me he comprado un bajo lóbrego Para hacer un bar, lóbrego es que no tiene nada Que tienes que poner las paredes, los baños, todo O sea, que puedes hacer con él lo que te dé la gana porque está lóbrego O sea, que está vacío, que no tienes nada Entonces es una casa lóbrega Ah, vale, vale Voy a empezar a hacer aquí habitaciones, paredes, no sé qué Oculto, todo Tú tienes que salir de la casa Ah, como aquel día, ¿no? Que hicimos de eso Ocultaciones Ocultaciones, correcto Ocultaciones Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea Pero... Pues bien, hazlo bien Eso voy a intentar A ver, Sara, siempre lo haces bien Eso voy a intentar, pero no prometo nada Porque es complicado, o sea A ver, yo te he dicho una cosa Y es que cuando acabes, me teleportes Justo a donde sea, donde tú quieras Para que no vea nada Claro, es bastante... Entonces, hombre, tienes opciones Puedes hacerlo por arriba, por ejemplo O salir hacia el mar Por ejemplo O salir hacia... O hacia otra casa Por ejemplo Oh my cat ¿Y qué pasa? No, no, que es buena idea Ah, guau Tengo esto Sí, una buena idea Madre mía, lo tengo en inglés, qué raro Pero si se cambia solo el juego este Es una mierda esto, tío ¿Cómo se llaman los cuadros en inglés, tío? Frame Frame, vale, gracias Ah, no, los frame... No, los frames son otra cosa Ah, te refieres al cuadro de cuadro, ¿no? Sí, de los cuadros de toda la vida Paint, painting o algo así Correcto Correto Correto, que listo es Yo estoy decorando una casa aquí, random No vale para nada Pero, mira, soy feliz Mima Qué bueno esto Mima Voy a hacer una cocina en la planta de arriba ¿Qué te parece? Me parece estupendo La mierda de casa que estoy haciendo, chaval Bueno, eso es bastante bien, ¿eh? O sea, tú borrarlas aquí Lo que pasa es que, claro, ahora Sara no puede salir porque es lerda Pero bueno Sara sale por aquí Claro Lo que yo te decía Es que la ha liado un poco parda, ¿sabes? Juntado ahí el chocolate con el tocino y... El tunsteno con el alcafrán, pues... El alcafrán no sé lo que es, pero igual está sabroso Alcafrán creo que es un pueblo Ah Creo, ¿eh? No lo sé Bueno Lo busco... Lo voy a buscar en Google Googlea, Googlea Alcafrán ¿Ves? Es un pueblo, es un pueblo ¿Alcafrán es un pueblo? Alcafrán es un pueblo Sí, sí, sí Qué fuerte, ¿no? El alcafrán El alcafrán Luego tienes el azafrán Que eso sí es para comer ¿Sabes? Sí, bueno, pero eso ya lo conozco yo El alcafrán Se usa mucho ¿Que el alcafrán? Ojo, ¿eh? En proporción es más caro que el oro, chaval Pero si es el bueno Tiene que ser bueno Hombre, no, claro Si lo buscas de plástico, pues no Pero el bueno, bueno, sí Bueno, esto es un poco absurdo Todo lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? Pero bueno Bueno, Sara, ¿qué más está? Sí, la cuestión es que yo no me escape Tiene razón O sea, es para lo que es No es para otra cosa Esa es, tía, tía Tiene que ser aquí Lo voy a ir haciendo un baño grande ¿Me vas a hacer un WC, chaval? Le puedo poner hasta un bebedero de patos Si quiero, ¿sabes? ¿Y para qué quieres un bebedero de patos? ¿Y por qué no? ¿Pero para qué quieres saber eso? Ja, ja, saludos Un bebedero de patos siempre está bien, ¿no? No encuentro el váter, tía WC Oh my god Estoy haciendo una casa un poco random, yo Mira, un WC es aquí Maravilloso Perfecto, un baño WC Y te tiras por aquí Lo que pasa es que aquí se ve Pero aquí hacemos una cosa Y ponemos Lo que viene siendo Bueno, da igual que se vea en realidad Porque para el caso patatas, ¿no? ¿Que se vea el qué? Nada, yo es que hablo sola mucho Ah, vale Ok Es algo que me gusta Me siento desplazado En esta conversación ¿Por qué, hombre? Porque estás hablando sola En vez de conmigo ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Coño, que estoy aquí Me siento sola, joder No te sientes sola Esto no vale para nada, Sara Esto que estás haciendo es una tontería, hija A ver, céntrate un poco Oye, por cierto ¿Tienes un tiempo limitado? ¿O es a ojo? Eh, no Es a ojo básicamente Porque, bueno Ah, bueno Porque lo haces solo tú, ¿no? Básicamente Aquí voy a poner Lo que vaya siendo una cama Una cama ¿Sabes? Con sus mesitas de noche Pero ya me has hecho la juja ¿O no? ¿Cómo la juja? O sea, ya me has hecho La salida principal No, no Todavía no, tío Pues te digo que voy con Ah, vas con parsimonia Vale, vale, vale Es que no tengo muy claro La idea en la cabeza ¿Sabes? Entonces ahí tengo Un pequeño problema Pero bueno Poco a poco Te voy a poner aquí Una caja de música Por si quieres tocar un poco La vaina Que siempre es bien La flauta la llevo de serie Así que Ah Bueno Y aquí te puedo hacer Una jujiña Y empezamos con las jujas Que las jujas son bien Mira A ver, las jujas son bien Pa' ti Que las haces ahí a tope ¿Sabes? ¿Qué haces, Sara? Es que no sé escribir, mamorsi Madre mía Qué desgracia ¿Qué quieres escribir? Ya está No te lo voy a decir Porque si no sabes Lo que voy a poner Y no quiero que lo sepas ¿Qué más das? Y luego no voy a saber Por dónde tal Que sí que lo vas a saber Que va a ser súper fácil, hombre Ya verás Sí, sí Claro Como la otra vez, ¿no? Hazme caso Como la otra vez Súper fácil Claro que sí Guapi Guapisí Guapisí Guapichic Vale Perfecto Por aquí bien Tal cual Y ahora vamos a poner aquí Lo que viene siendo Una pared Sí 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 Para que tú no sepas Por dónde tienes que tirar Ni cuánto tiene de tamaño Esta casa Aquí te voy a poner Es que claro Estas puertas Ah, te las pongo puertas De hierro normales Claro Para que tú no puedas salir Porque no tienes palancas Exacto, exacto Pero para que veas Que la salida está aquí Eres buena gente, eh Pero que en realidad No la puedes usar Que frutada, amigo Madre mía Que bien, eh Soy buenísima Ya, pero bueno Luego dices No, no, no sé qué No sé cuánto Patatí, patatá Guajajajaj Estás diciendo cosas Inesirrales Consciente de ello No, pero porque tú después Hay veces que dices Soy buenísima Y luego dices Soy tontísima O sea A ver Porque hay cosas De la moral odio Sí, porque yo me quiero y odio Mucho a la vez Hay cosas en las que soy buenísima Y hay cosas en las que soy Realmente mala ¿En quién es mala? Por favor Dímelo A veces cuando Mira Digo Quiero pensar en hacer Por ejemplo Un vídeo Uf, tengo que pensar En una idea Y no ¿Sabes? Se me nubla la mente Y no Bueno, pero eso Esa es culpa de YouTube, eh No, no Que digo Que no se me ocurren ideas No encuentro los sofás Aquí estamos Pero eso Eso también es culpa De los youtubers ¿El qué? Que no se te ocurran ideas No, coño Los sofás no ¿Qué coño? Bueno, también ¿Qué coño? Todo es culpa de YouTube Sí, sí, hombre No es culpa de YouTube Vale Esto es un mundo loco Uy, esto es un ordenador Esto no puede ir aquí Casi pongo En vez de ver tele Ver ordenador Que también está bien, ¿no? La computadora, chaval ¿Tú queréis más tele O más ordenador? A ver Yo Tú Muchísimo más ordenador Pero Sí Pero Que creo que nunca lo he dicho Yo para dormir Necesito ver la tele Si no, no me duermo O sea Me mola ver la tele Sí Pero Me da sueño Ahora di algo Que me estoy sintiendo No, no, no Me gusta ver Vamos, lo que viene siendo Que te aburre la televisión No, no No es que me aburra No, no Al contrario Pero es que cuando veo algo Que me interesa Me da sueño Porque me concentro Y me da sueño Que sí que soy raro, ¿vale? Oye, tengo aquí un problema logístico Bastante gordo, ¿eh? A mí me pasa también ¿Qué pasa? Vale, ya está Solucionado Nada, un procedido Que tenía un problema logístico De verdad Y tú ves la tele, Sara A veces sí ¿Y qué te mola ver? Porque yo Si te digo lo que me mola Te va a dar miedo Cuarto milenio No, aparte Ya está ¿Solo ves eso? Solo veo cuarto milenio Carto milenio Carto milenio Carto milenio Yo A mí me mola mucho Cuarto milenio Pero ¿sabes qué programas Me molan muchísimo? No Me gusta mucho De psicópatas Y esas cosas ¿De quién mató? Pero de verdad, ¿eh? No de plan CSI No, eso no Que sea de programas De verdad Que hablen de psicópatas Y eso Porque me sorprende Cómo la gente Puede llegar a semejante Maltas Pero la gente es muy chunga Pero yo De desaparecidos Y así Sí, eso, eso, eso Sí, sí Los típicos programitas Esos que hay por ahí Exacto Te voy entendiendo, ¿eh? Bueno Creo que voy a hacer aquí Una salida Que no es difícil de encontrar En realidad Pero bueno Ya, sí Ya, claro No, no, te lo digo en serio No te va a costar nada Encontrarlo Hoy no estoy inspirada yo No, no, no No me va a costar nada Que te lo digo en serio Es que ya verás Cómo me cuesta Ya verás cómo no Despacito Voy a hacer una cosa Que nunca he hecho Y no te la puedo decir en alto Pero la gente lo va a ver Oh, madre Qué maravilla El túnel secreto, chaval El túnel secreto No te voy a hacer ni jujas, Morsa ¿Qué te parece? Vale Porque no me va a dar tiempo Bueno, si eso Puedo parar aquí el vídeo ¿Sabes? Acabar la conexión de la salida Y ahora hacerte jujas Hombre, pues sí Puedes poner las jujas en diferido Claro Uy, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una escalera Que no quiere nadie La escalera esta Vale, vienes por aquí Tal, tal Y dices tú Guau, pero si aquí no hay salida Pues sí Porque aquí hay una salida Pero vas a tener que encontrarla ¿O no? Vamos a hacerte una cosa aquí ¿Qué me vas a hacer? Te voy a poner Esto Y solo tienes que ir por aquí ¡Uy, qué oscuridad! Madre mía X, de, x, de Y ya está Y aquí tienes la salida Perfecto Vale Pues yo creo que ya lo tengo ¿Ya lo tienes? Espérate Voy a poner En survival Sí Y cuando eso me tienes que teleportar Tú a donde quieres Que yo empiece a buscar Ese es el tema ¿Dónde era? ¿Cómo que dónde era? ¿Pero dónde te has ido? Aquí, era aquí Vale, lo tengo todo Vale Pues vente para aquí No, no, no Teleportame Vale, voy Espera que me limpio el inventario TPXO Sariña Vale Hola Vale, pues haz tu momento Es Wodafone, 3, 2, 1 Ya Vale Oh, qué bonito Oye, la casa me mola, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué haces? Coño, pues intentad meterme en el cuadro ¿Qué voy a hacer? Ah, pues entra, entra Eh Me has tirado el cuadro, tío ¿Por qué ha salido? ¿Qué cojones? Pero tío, no lo ves ¿Estás ciego? No Que se me acaba de caer ahora Toma ¿Qué? Se te ha caído Pero si se te está abriendo No te enteras de nada Sí, pero que A ver, Sara Que yo lo he visto en diferido, ¿vale? Bueno Yo le he dado así Mira qué bonito Ah, mira Oh, oh Pero le puedes entrar hoy Que sí, que sí, que sí Oh, qué sospechoso Qué leches Qué sospechoso Guau Pero si aquí no hay nada No, porque Bueno Son jujas ¿Nada? Ah, estos son jujas Vale Epa Esto de que toques un así Sin querer Sin darte cuenta Me toca un poco la moral, ¿eh? Hombre, sin darme cuenta no Le he dado a todos los No, si va a ir pasando por ahí Pero si le he dado a todos lados Sí, toca ahí Kling, kling Toca, toca Piti, kling, piti, kling A ver, espérate No, esto no es Estos son mesillas Guau Sabes lo que podía haber hecho Esconderte un botón aquí Para que tú lo pusieras En algún sitio Y abrieras la puerta ¡Opa! Chaval No, chaval Calidad Oh, mira Qué cojones ¿Dónde estás? Hola Te has caído Pero qué Pero por aquí es una juja Eh, no sé ¿Dónde estás? Aquí ¿Esto es una juja? Claro Es que la idea Pues entonces no puedo salir Sí, hay unas escaleras Sí, claro Y salgo con esto encima Ya está Bueno Gracias Te puse una silla después de la decoración No me di cuenta No te das queen No te das queen De un puente Vale Oh, pecador Vale, aquí hay una antorcha Que no hacen nada ¿Sí? ¿Vale? ¿En serio? No, no hace nada Mira Es verdad ¿Me estás vacilando? Vamos, mosa Eso que sí, no Vale Joder A ver Por aquí tampoco puedo saltar ¿Por qué? Porque no hay nada Otra Me cago en la puta Y te vuelvas a caer Es que eres muy tonto A ver No es que sea muy tonto Es que pones esa mierda ahí en medio Y la culpa no es mía Ah, eh, eh No, tienes suerte Hola Vale, a ver Entonces Voy a poner luces Que me he dejado estos Pero quiero parar de ponerme luces Que estaba muy oscuro, tío Espérate Nada por aquí tan puerco Busca, busca, busca Que está cerca Estoy en ello, estoy en ello Fush, ya llevas cuatro minutos buscando Joder, pero es que quieres La culpa no es mía Vamos, morsa Vale, por aquí no es No Tiene que ser por aquí Por la pared Tiene que ser Tiene que ser Ahora que no me vas a ir Que te reviento Es aquí, eh No, ya, sí Bueno, sí Es una zona que no me ha dado tiempo a decorar Porque así me va el vídeo muy lejos Oye, ¿te ayudo? ¿Te doy pistas? Hombre, pues igual esta va hasta bien, ¿sabes? Pues sigue por esa pared Por ahí, por ahí No, a la derecha A la derecha Por ahí, por ahí, por ahí Tiene que estar Ah, oh, qué guapo Chaval Hola, qué chulo Diez mil años más tarde Te pongo en toquear Joder, pero esto es otra casa Claro Me estás más ¿Para qué me ibas a poner? Ningún tipo de tal Si total Paseate Estoy paseando Ahí está Vale ¡Ey! Pues puedo salir por aquí, ¿no? Sí, por donde tú quieras Que por aquí si te fijas Tampoco tienes mucha salida ¿Sabes lo que te quiero decir? Es verdad Espérate Hago así Venga, hasta luego ¡SUS! Soy libre Bueno, ha salido Bueno, ha sido ¡SUS! Ha sido bastante fácil No te lo he puesto muy complicado Pero oye, está bien, ¿no? Si quieres secuestrar a alguien Y decir no, no Forma de salir Tenía No ha salido porque no le ha dado la gana Efectivamente Está bien No Es un secuestro sin secuestrar Un secuestro exprés de esos Si no ha salido porque es tonto No porque no pudiera ¿Me estáis llamando tonto o algo? No, porque tú has salido Con lo cual no eres tonto Ah, vale, vale Gracias De nada Así que nada Lo dejamos por aquí Puertas secretas Versión oculta Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Adiós Gracias.